Bueno, buenos días. Empecé con el texto El Hombre de Papel, hecho por Mídia Aguilera y Més Cabrera en el segundo año. El Hombre de Papel vive en una burbuja, rodeada de pequeñas brazas a la orilla de la muerte, de los futuros que son inciertos, penden miedos, irreparables recuerdos que se presentan en su mente, ocurridos a fuerza en lugares y tiempos olvidados. Todas las tardes en su casa burbuja se asoma por la alcoba a mirar el pasado, que consiste en desilusiones circundadas de malas decisiones. Luces y llamas vienen entonando melodías tranquilizadoras que lo llevan al cuero y esa misma noche sueña con un hombre nuevo, que le brindó felicidad vuelva a sentirse vivo con ese mismo hombre de papel, se vuelve de carne con un corazón que la dé. Gracias. 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 Gracias.